Y seguimos acá en Capcana, en este destino turístico de la República Dominicana. Ahora nos toca conversar con el señor Adriano Venturini, es el responsable de la parte que más nos gusta a muchos, la comida, alimentos y bebidas, los bares, y por eso quisimos invitarlo para que nos cuente un poco de esta oferta y esta propuesta gastronómica y de bares y de vida nocturna que tiene Capcana como destino turístico. Señor Adriano, bienvenido. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Un placer. Y contarle a toda América Latina que Capcana Ciudad Destino, Capcana el destino más fascinante de República Dominicana, tiene muchas cosas para ofrecer. Muchas cosas, muchísimas cosas, está creciendo muchísimo, Capcana está alimentando el destino de luxury, el destino donde tiene la oferta gastronómica más interesante, donde vamos a presentar a todos nuestros clientes y lo mejor que puede encontrar es de los productos dominicanos y de los productos internacionales. Nosotros como propiedad, como destino, estamos tratando de realmente dar experiencia única en la parte de comida y en la parte de bebida como mixology. Pero usted es un chef muy afamado en Europa, usted nació en Italia y se lo robaron los dominicanos y se lo robó Capcana porque ya tiene cuatro años por acá. Sí, cuatro años, cuatro años que realmente no empecé de estar todo esto. ¿De verdad? ¿Y cómo fue que le robaron para acá y lo trajeron? ¿Cómo fue eso? Bueno, tenía siempre el sueño de vivir en el Caraíbe. ¿Ah, sí? Porque sí, porque tenía, cuando estaba mayor me venía aquí a mi vacación con un barco haciendo todo el tour de todo el Caraíbe, pasé también aquí a República Dominicana. Ok. Entonces, cuando tenía la oportunidad de venir aquí, tenía varias ofertas de trabajo, el proyecto más interesante era aquí en Capcana. Capcana, lo es. Realmente el destino ha crecido mucho en toda su oferta. Allá en Sudamérica, donde yo vivo, la gente ya está sabiendo qué es, además que ya son 20 años, ¿no? Sí, sí, el destino de Punta Cana, ustedes saben, está muy desarrollado por la parte hotelera, pero la parte luxury es con Capcana, que realmente tuvieron un approach directamente con los clientes, donde están realizando que aquí también está luxury y también la mejor designación de todo el país, donde también la oferta hotelera y gastronómica es la mejor en absoluto, si no solo desde aquí, pero también del Caraíbe, donde la mejor. Del Caribe. Esa oferta gastronómica que tiene Capcana como destino, ¿qué la compone, señor Adriano? Bueno, Capcana en general tiene bastísimas cosas de oportunidad. Nosotros, por ejemplo, como en el de Roque, estamos un poco como la oferta luxury que tenemos. El de Roque es el hotel donde usted está, de la propiedad. Sí, donde también Capcana está involucrada en el como Patronship adentro y donde nosotros aquí podemos encontrar los productos más gourmet, top y también de oferta culinaria de calidad y también un poco más en frente a los clientes que vienen de afuera. Estamos también abiertos mucho a los locales, con toda la oferta gastronómica de Capcana, donde tiene varios restaurantes también que tienen una diferente identidad y esto va a dar una grande variedad de lo que podemos ofrecer a la gente y también la gente no se imagina porque realmente la gente piensa que es todo Punta Cana, pero también Capcana, el motor, de todo lo que es realmente el luxury destination. Es decir, las personas vienen, se hospedan una semana acá y además de estar en sus hoteles, que hay ocho hoteles en toda la propiedad de Capcana, hay una variedad de restaurantes diferentes que la gente puede ir. Claro, sí, sí. Y paga por ese servicio, ¿no? Claro, claro. Esa es la idea. Sí, la idea es eso. La idea no es solo de quedarse en un hotel como Noly Inclusive, la idea es de vivir todo lo que es la propiedad de Capcana. Exacto. Y también nuestro hotel como Eder Rock, tenemos una propiedad donde tiene diferentes restaurantes outlet en toda la propiedad, que es una parte muy importante debajo de Capcana, donde los clientes pueden vivir como ir comiendo en restaurantes que no son de un hotel. Eso es la fuerza también de Capcana y también las otras propiedades. Pero digamos que en este donde estamos, en Eder Rock, ¿los restaurantes que están son todo incluidos en la propiedad? No. ¿O no? Los restaurantes son parte del hotel. Son parte. Son parte también del hotel y de la oferta de los clientes que son internos, pero nosotros somos básicamente restaurantes abiertos públicos. Exactamente. Y en este lugar también como estamos en La Palapa. En La Palapa es este, ¿no? Este tan bonito, con la playa de espaldas, si lo ven, yo les dije a ustedes. Sí, por eso que el local viene aquí. La Palapa es el destination, realmente premium, el place to be de todos Capcana. La gente local aquí viene todos los días, del almuerzo a la noche. Creamos eventos como los sociofallos de Casimo, donde está espectáculo en la noche con una cena show. Ok. Y después, lo mismo lo hacemos, por ejemplo, con nuestro restaurante gastronómico de Mediterráneo y nuestro asiático Blue Grill. Por no hablar después, como tú dijiste, de la noche que hacemos. No, la noche es la rumba. Algo importante, porque la gente viene también a disfrutar de hacer cosas, ¿no? Y es lo que queremos contarle a nuestra audiencia, de que además de estar en un hotel, puede disfrutar de muchas actividades. Ustedes hacen, tengo entendido que los jueves, viernes y sábado del fin de semana, le hacen una rumba grandísima, con DJ, con muchísimas cosas. Esa es parte de los atractivos, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros en colaboración con Cacana, en la parte del Golf Club, en el Golf Club, transformamos la Casa Club. El Golf Club es Punta Espada, ¿no? Punta Espada, ya nos enfocamos realmente en lo que es la calidad, en la oferta de bebida, que no es solo en la parte del licor, como siempre están todos, pero en la parte de mixology fuerte, con la que se encuentra en New York, en Miami, en Londra. Entonces, cambiar un poco también el lifestyle, un poco nuestro, nuestro concepto es, lifestyle no es solo venir a un hotel, pero disfrutar en todos lados, disfrutar, spa, comida, y tu estantía en un hotel, o habitación. Yo creo que la mejor parte de venir a Cacana, es venir enamorado, ¿usted qué cree? Eso es perfecto, enamorado. O no, en pareja, de luna de miel. Claro. Yo creo que ahí hay un mercado importante. Súper importante. ¿Verdad? Las lunas de miel. Nosotros hacemos una parte importante, en la parte de lo que es toda la boda, wedding, wedding event, está muchísima gente que viene de los mejores lugares de todo el mundo, a hacer boda aquí. Correcto. Y nosotros tenemos solo boda exclusiva, donde tenemos un lugar espectacular, y un servicio de nivel que se puede encontrar en Ciudad, como ahora te estoy diciendo. Claro. Entonces, encontrar un servicio de casa, como en New York o en Saint-Tropez, pero están en el Caraíbe. Eso no es muy fácil. Total. Mire, y su trayectoria un poco como chef. Me gustaría que así, como rápidamente, porque eso agrega valor, ¿no? Usted ha estado muy ligado a las estrellas Michelin y todo eso, ¿no? Sí, pero creo que tenemos que aportar nuestra experiencia, y ligarlo un poco a lo que es la oferta hotelera. Yo creo que no funciona más que los chefs que son solo en el restaurante. Los chefs tienen que traer la experiencia. Y con un equipo, ¿no? Y con un equipo que cree en un proyecto que no es solo cocina o servicio. Esa experiencia global. Correcto. Entonces, nuestro objetivo, como color de cacana, es de rock, es de crear experiencia única, y creo que es que viene de cocina o de un lugar como mí, puede dar esa diferencia a un lugar diferente de otros que tiene un poco más mal incluido, un poco más comercial. Y esto de Real Chateau. Real Chateau. Real Chateau. Pues yo quiero como que la gente tenga también información que le sirva. ¿Eso qué es? ¿Cómo se vive eso? Real Chateau es una organización muy importante que está de varios diseños. Son parte de Real Chateau, solo el mayor lugar del mundo, que se enfocan especialmente en la oferta gastronómica de altísimo nivel. Nosotros somos el único Real Chateau del país. ¿De República Dominicana? Sí, de República Dominicana. ¿El único que pertenece? Sí, en el Caribe somos solo como tres. Eso es como un filtro, un club, un club élite. Un club de propiedad de lujo, que dan un servicio exclusivo, diferente de los otros, enfocado más en el alimento y bebida. Y Eden Rock, que pertenece a Capcana, está en esa lista. Uy, pero qué lujo, pero eso hay que cacarearlo mucho. Hay mucha responsabilidad. Además, yo me imagino que sí, que eso debe sacarle canas y casi dejarlo calvo. Bueno, sí, porque la diferencia que nosotros hacemos los clientes, como todos los donos aquí de Capcana, es que nosotros personalizamos el servicio. Correcto. Nosotros estamos detrás de los clientes. Nosotros diseñamos la oferta porque es lo que el cliente quiere. Esa es un poco nuestra diferencia, aparte del lugar espectacular que tenemos. Hermosísimo. Y este hotel es de Rock. Eden Rock es un hotel con todos los estándares, unos paisajes hermosísimos, unos jardines guapísimos. Pero sobre todo esta oferta gastronómica, que es la que dirige nuestro chef Adriano Venturini, hoy nuestro invitado en esta parte, para contarle a todo el continente, que Capcana como ciudad destino, como destino turístico, esta ciudad, esto es una comunidad. Es una comunidad. Esto es casi un municipio, ¿no será que en algún momento...? Bueno, un poco más, porque al final la gente no sabe, Capcana es casi tres veces Manhattan. Exactamente. Es realmente una... Es muy grande. Es como si fuera un municipio turístico, un destino turístico que tiene la República Dominicana, y que yo en particular, no sé usted qué opina, le puse el destino más fascinante de la República Dominicana. ¿Le parece? Bueno, si usted quiere más de cuatro años, porque he querido quedarme aquí, porque eso es... Usted es exigente. Y miren, miren esto, es decir, todo es... Salud. Todo es de lujo, todo es glamoroso, todo es maravilloso, para venir a pasar una semana de vacaciones, allá a los suramericanos, que tanto les gusta República Dominicana, que viven hablando todo el tiempo de República Dominicana. Capcana, como destino turístico, es una opción maravillosa, para usted venir una semana completo, disfrutar de todo esto, de esta playa tan linda, pero disfrutar de una experiencia gastronómica. Eso es lo más importante. Inolvidable, ¿no? Eso es lo más importante. Y enriquecedora, pero además sostenible, ¿verdad, señor Adriano? Sí, nosotros creemos mucho en eso, creemos, como decía antes, en ideas que es parte de nuestro día a día, entonces no tiene que comer, como se dice ahora, vegetariano, wellness o algo así. No. Es un modo de vivir, no podemos pensar de vivir o comer como se ve en años 90, 80. La prioridad es cambiada, la gente quiere vivir bien, sentirse bien, comiendo siempre cosas buenísimas, pero con técnica un poco diferente, y una presentación un poco más light y fresca. ¿Y también la adquisición de los productos es de lo local? Desde que yo vení aquí, con toda nuestra propiedad, la idea un poco de Cacana, de realmente utilizar el producto y dar un poco de enfoque a los productores locales. A los productores locales. Te puedo dar ejemplo, por ejemplo, toda la parte del miel, que viene solo de Cacana, la parte de la parte del huerto, algunos que tenemos aquí directamente. Los pescados. Los pescados locales. Nosotros sacamos los pescados que vienen a la noche directamente de los pescadores. Fresquecito. Sí, y la verdura también, ahora con todo el proyecto de desarrollo del país, estamos traiendo todo lo mejor que viene del norte, de la montaña de la República Dominicana. Qué maravilla. Para que sea sostenible y circular todo este proyecto. Sí, eso es vacilar por el futuro. Así mismo es. No podemos ser más sostenible. Total. Señora Diana Venturini, gracias por acompañarme. Muchas gracias a usted. Y contarle a nuestra audiencia en todo el continente que Cacana, destino turístico, y tiene una oferta gastronómica maravillosa que es parte de lo que se va a disfrutar si viene a pasarse unas vacaciones en este destino maravilloso que se llama Cacana, que no se les olvide. Gracias por estar con nosotros. A usted, un placer. Seguimos con más. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video.